Bienvenidos a su espacio Conversamos. Hoy tengo un invitado con el que no solamente espero hablar de realidad latinoamericana, desde su perspectiva de académico, desde su perspectiva de político, de activista, de escritor, sino también poder escuchar un poco de esas anécdotas en medio de esas luchas desarrolladas por décadas. Nuestro invitado de hoy, Miguel Sobrado. Bienvenido. Muchas gracias por haberme invitado y tener una oportunidad de transmitir al público costarricense parte de esta experiencia que cuando ya tiene 80 años, pues sabe que va de salida, ¿verdad? Y me interesa, es particular, compartir con los jóvenes algunas cosas para que las tomen, como dicen los abogados, a beneficio de inventario. A ver si les sirve, qué les sirve, y si dentro de estas cosas hay propuestas que pueden responder al momento que estamos viviendo, tanto en Costa Rica como en América Latina. Bueno, para ponerlos en autos, don Miguel Sobrado trabajó muchos años para la Universidad Nacional. Y de Costa Rica también. Y en la Universidad de Costa Rica también. Empecé en la de Costa Rica. Ah, impartiendo cursos sobre todo de sociología en el ámbito de las ciencias sociales. Don Miguel, pero usted ahora detrás de cámaras me habló de que incluso estuvo en la guerra, que usted estuvo allá por Nicaragua peleando. Sí, en el año 59, teniendo 17 años, ¿verdad? Y acaba de triunfar la Revolución Cubana y había un clima antidictadores. Y en Nicaragua estaba Anastasio Somoza. Anastasio Somoza, de las familias poderosas, de los grandes oligarcas. Sí, de esos que han gobernado siempre en Nicaragua, desde Pedrarias Dávila hasta Ortega. Lamentablemente. Sí, sí estuve en esas cosas, pero me interesé especialmente ya como académico en el tema agrario, que era muy, pero muy sensible, no solo en Costa Rica, que es donde había cada vez más, digamos, acumulada presión sobre la tierra, sino en la región y en el continente. Bueno, creo que es una buena lección de vida, bien lo reflexionábamos antes, de pronto encontrarse en medio de la selva con un fusil en la mano y entender que la vida no se trata de ir a matar al enemigo, sino tratar de defenderse y sobrevivir. Y entender que en este ejercicio que se suscita a veces en las guerras civiles entre hermanos, porque en Nicaragua precisamente se da una situación de gente luchando por sus derechos, pero luchando unos contra otros, defendiendo unos al patrón y otros defendiendo comer. Se suscita esa espina por tratar de entender cómo solucionar las situaciones que suceden en Latinoamérica. Cuando consideré que usted fuera mi invitado especial el día de hoy, quería conversar con usted de cómo solucionamos los problemas de nuestra América Latina y usted me sugería una serie de productos audiovisuales de Prisma Latinoamérica, una página que usted maneja en YouTube, junto con otros contenidos, por supuesto, en donde hace reflexiones de qué necesita Latinoamérica para salir adelante y en esas reflexiones hablaba de la educación como parte fundamental para lograr el cambio. Pero yo quisiera que usted, con sus propias palabras, me dijera cómo hacemos, cómo hacemos para que esta Latinoamérica, a veces tan convulsa, a veces tan desigual, pueda salir adelante. Bueno, sobre América Latina hay dos grandes interpretaciones, llamémosle extremas. Por una parte, el Instituto Cato de los Estados Unidos dice, bueno, hay un problema cultural y corrupción que no se arregla de la noche a la mañana. Eso está encadenado con la cultura local y prácticamente dice que hay que dejar al mercado que actúe para que esto cambie. Por el otro lado están las interpretaciones de la izquierda tradicional que decían que el problema es el imperialismo, toda la influencia externa. Entonces, ergo, había que luchar contra el imperialismo para derrotar al imperialismo y poder tener independencia. Estas dos concepciones son muy parciales y no corresponden a la realidad nuestra. Porque nuestros sistemas políticos se configuraron después de la independencia. Son sistemas que tienen vida interna y que no obedecen a determinismos culturales o a influencias externas que el imperialismo existe y se aprovecha de todo esto. Pero las estructuras son locales. ¿Qué pasó con la independencia? ¿Quién hizo la independencia en América Latina? No fueron ni los negros que criaron la gran riqueza de toda la economía caribe del sur de Estados Unidos. Ni los indígenas que con los sistemas de encomienda enriquecieron las grandes plantaciones, sino los criollos, los descendientes de los conquistadores, los que hicieron la independencia. Y crearon repúblicas, que era lo que estaba de moda por la Revolución Francés, que supuestamente era el mecanismo de pesos y contrapesos más efectivo. Y efectivamente la República tiene esa virtud. Se le quitó el poder al rey y lo dividió en tres, ¿verdad? El poder ejecutivo que ejecuta, el legislativo que elegirla y el judicial que juzga. ¿Verdad? Todo perfecto. Y unos compensan a los otros. Pero si tenemos una masa de excluidos, como lo ha sido a nuestra América, esto pasa a ser en gran medida una ficción. Porque son los mismos que además heredaron la estructura centralista de España y de Portugal y la aplicaron en nuestro continente. Entonces los pesos y contrapesos, contrapesos sociales reales, sin propiedad, sin educación, no funcionan. Y lo vemos así. Vamos a ver, entonces, nuestros sistemas democráticos tienen el serio problema de que con el voto no es suficiente. Así es. Pero yo sí quiero hacer una diferencia entre Costa Rica. Y ahí hay manipulación. Sí, entre Costa Rica y Uruguay, que son, como decir, lunares en el continente, diferentes, no que carecen, no que adolecen de problemas serios, sino que han tenido otra historia. Nosotros hemos tenido que aprender a trabajar para sobrevivir. Esa es la diferencia de aquellos que vivieron del trabajo de los esclavos y de los siervos. Esos no aprendieron a trabajar, más aún, a despreciar el trabajo. Entonces, el problema es del continente. Mientras usted tenga una masa de excluidos, esa masa de excluidos no va a permitir, y sobre todo en esta época donde los adelantos científicos y técnicos son acelerados y donde el trabajo físico y manual va desapareciendo en todas partes. Las máquinas que realizan tanto el trabajo administrativo como el trabajo físico van desplazando y desplazando mano de obra. Se requiere de gente con otra formación. Es el capital humano que nosotros requerimos. No es el que sabe volar machete, porque con todo el respeto para el que sabe volar machete, ya no hay demanda de macheteros. Don Miguel, yo no quisiera caer en dimes y diretes ideológicos, pero existe el famoso sueño bolivariano, el sueño de Simón Bolívar, de integrar las repúblicas. ¿Le ha afectado a América Latina el hecho de que seamos republicanos, o sea, que estemos tan divididos? Hoy en día, por ejemplo, Europa tiene un conglomerado que incluso manejan una sola moneda. ¿Es eso parte del problema, el hecho de que todas las repúblicas sean... Tienen su independencia y no trabajen en conjunto? Vea que Brasil no se dividió y tiene los problemas. Claro que tiene otras ventajas que le permite la gran escala. Mientras hay, mientras exista exclusión, usted tiene no solamente que no está aprovechando el bono demográfico, la gente joven, porque no se capacita, no se forma, sino que además está creando un cultivo peligrosísimo, porque ya no vivimos en la época pasada. Hasta hace 30 años, hasta, yo digo, antes de Pablo Escobar, aquí para hacer dinero había que arribarse al poder, porque eran las estructuras verticales donde daban permisos, y la corte, el sistema cortesano de alguna medida. Eso terminó con el narcotráfico. Es una industria increíble, de un gran poder económico. Y el narcotráfico empezaba a penetrar. Y especialmente a los excluidos. Pablo Escobar les daba casas y les resolvía problemas y tenía a la gente detrás de él. Eso ha cambiado radicalmente. Y nuestras repúblicas, acostumbradas a sistemas clientelistas, no tienen capacidad para enfrentar ese peligro. Yo quisiera plantear ante esta propuesta que usted hace una palabra que creo que ha permeado enormemente en nuestros sistemas democráticos. Y creo que también es gran culpa de que no salgamos adelante. Y de pronto es parte de ese sistema de corrupción. La burocracia. El hecho de que no podamos estructurar nada de forma dinámica, ágil, porque hay un sinfín de cadenas de favores, de corrupción, que no nos permiten avanzar. Y es la crítica que hacen países como los Estados Unidos, donde la dinámica es meramente comercial, de que las cosas tienen que hacerse ya. Y nosotros somos países lentos para proceder, para salir adelante. ¿Pero quién dirige esa burocracia? Los burócratas aprovechan los espacios de corrupción existentes en las partes superiores y se hacen dueños de su pequeño tramo y cobran el pasaje por estar ahí. ¿Pero es su responsabilidad del jefe? ¿O de quién? ¿El burócrata? No. Mire, yo trabajé en el Banco Nacional del año 60 al 65. Y había otra Costa Rica. Donde las empresas públicas eran las que avanzaban hacia adelante. El ICE, Consejo Nacional de Producción, los bancos nacionalizados que impulsaron la renovación de cafetales, la diversificación agrícola. Y los empleados públicos eran gente, pues sabía de todo, pero era gente muy honesta y estaba orgulloso de su trabajo. Se podía hacer una carrera como empleado público. Eso después se cambió. Pero había gente arriba dirigiendo las empresas públicas hacia metas concretas de desarrollo y no hacia oportunismos, como empezaron con la famosa codeza de que yo me hago rico montando un proyecto y me gano la plata al comprar una chunches viejos en no sé dónde, un ingenio arrumbrado. Y ahí los empleados empezaron a ver, bueno, los de Río están haciendo esto y yo también me cojo un poquito de esto. El problema viene, es de sistema y solo con soluciones sistémicas, no son soluciones moralistas. Usted puede meter más policías y más represión. Eso no lo resuelve. Se resuelve con soluciones que evidencien que las cosas pueden ser diferentes. Si no, que lo diga Bukele. Empezó con una municipalidad pequeña, pasó a San Salvador y ahora está manejando el país. Pero, ¿cómo hacer con una política o un conjunto político que cada vez se vuelve más, se acerca más a la franquicia? ¿Tengo un partido político que es una franquicia para favorecer amistades? Pues, midiendo, no los indicadores que dicen los burócratas, sino la constitución de la república. Hay un artículo que es el 50, que dice que el Estado promoverá el bienestar, impulsando la producción y la buena repartición de la riqueza y la armonía con la naturaleza. Eso es un mandato, eso es lo que hay que medir. Y no, que si se repartieron 40 canastas. Cada gobierno tiene que responder a eso. Y, por ejemplo, responder si está formando a la gente que ha formado. Y, además, ¿cómo está reduciendo la exclusión? Eso es lo que hay que medir. No son tonteras. Y, este, si se hace eso, se va a ajustar todo lo demás. Pero, con el ejemplo, usted puede llegar y decir, bueno, es que yo voy a poner orden en el tránsito, manda tres oficiales y ponen orden en las calles de Heredia, donde se parquean en el Cine Amarillo. A los tres días se van y vuelve todo lo mismo. No. Cuando usted toma una decisión, se va a cumplir. Y se va a cumplir porque se va a cumplir. Aunque sea en chiquito, que sea en Heredia, ¿verdad? Pero la gente tiene que acostumbrarse a eso. ¿Ve que ahora venía en la pista? Supuestamente, el carril izquierdo es para adelantar, el derecho es de los buses, caos completo. Un montón de canastos grandes metidos en adelantar. No hay quien ponga orden. Me encantaría escuchar de usted algunos ejemplos en donde usted nos da, de algún modo, la luz o soluciones de cómo las comunidades pueden ir resolviendo situaciones de extrema pobreza, por ejemplo. Pero vamos a ir a una breve pausa y ya continuamos conversando con don Miguel Sobrado. ¿Estás viendo? Conversamos. Estamos de vuelta en su espacio Conversamos. Hoy platicamos con don Miguel Sobrado acerca de realidad latinoamericana y algunos ejemplos de cómo las comunidades pueden generar cambios importantes en su economía, en su situación, a partir del trabajo conjunto. Nuestro país tiene grandes ejemplos de cómo lograr salir adelante si se integra, si trabaja correctamente. Ya hemos visto ejemplos muy interesantes con el movimiento cooperativo, por ejemplo, en la zona de Los Santos, en algunas zonas costeras. Don Miguel nos va a relatar un poco experiencias vividas no solo en Costa Rica, sino también en otros países. Sí, muy bien, le voy a contar los entretelones de la formación de Copesilencio. Copesilencio en Quepos. En Quepos, en Quepos, sí. Pero veamos un poco la época, los años 70. No solamente se habían acabado las tierras baldías, que se llamaban, donde los campesinos que se quedaban sin tierra, cogían la carreta y se iban a abrir una abra, como se llamaban, sino que además eso se había acabado porque fue acaparado o se hicieron parques nacionales. Al mismo tiempo vino la Revolución Verde y la Revolución Verde redujo el empleo considerablemente. Por ejemplo, sobre las bananeras, una plantación que tenía 6 mil trabajadores se veía reducida a 2 mil 500 o 3 mil, porque en lugar de los fumigadores manuales, venían los aviones y otra serie de máquinas. Entonces había una masa de obreros tirados a la calle, campesinos dando vueltas. Y usted sabe que un obrero bananero no es solo que pierde el trabajo, pierde la casa. Tiene que andar con la familia por arriba y por abajo. Entonces empezaron a haber serios problemas de violencia en el sur, en el Caribe, en varias partes. Y al mismo tiempo había un interés de los norteamericanos, preocupados por la Revolución Cubana, de hacer la reforma agraria en el continente. Incluso en el plan de Alianza para el Progreso se metió una plata para esto, que se estaba usando para hacer negocios entre amiguitos. Si yo te compro una finca tuya, queda allá en el Quinto del Pirucho y me pasas algo por debajo, o somos amigos. Y fue toda la famosa colonización, que eso no estaba sirviendo de gran cosa, porque los campesinos quedaban tirados en el Quinto del Pirucho, sin carreteras, sin servicios, sin nada. Entonces había, y además empezaron a florecer las guerrillas en el resto del continente, en Guatemala, que este es el continente con más desigualdad en la distribución de la tierra. Y los norteamericanos sabían eso. Y sabían que, porque ya lo habían aplicado en, ¿cómo se llama?, en Japón, en Corea del Sur y en Taiwán, que los latifundistas eran los amigos de la guerra y impedían el desarrollo de los mercados internos. Entonces, por ejemplo, solo en Japón repartieron, MacArthur, 3 millones de parcelas, ¿verdad? Porque sabían que con eso creaban un mercado interno y además creaban una base social para poder modernizar esos sistemas políticos. Entonces ellos quieren hacerlo, pero aquí no tienen un ejército de ocupación. Entonces, a través de Areaza para el Progreso lo están estimulando, ¿verdad? Este, es la visión macro, la región arde, aquí también. Este, en ese entonces, el Partido Vanguardia Popular tenía un frente campesino que se llamaba, este, ¿cómo era? Bueno, ahorita me acuerdo del nombre, viejillos ya se nos olvidan las cosas. Este, que había organizado estas masas de campesinos en todo el país. Pero tenía una muy buena organización, no solamente de ellos, sino de las comunidades. Este, entonces, por ejemplo, ahí en Quepos había dos grupos, los que invadieron Copa de Silencio y los de Copa de Cerritos, en Parrita. Bueno, se meten en la finca de Silencio, viene la policía, los saca, porque esa finca estaba arrendada a un señor Lutz, si no me equivoco. Los sacan, van para la cárcel, vuelven a soltar, vuelven a salir, este, vuelven a ir a la cárcel, pero en eso se levanta el pueblo. Y con el cura y todo, van y piden que suelten. Y ahí, los tenéis metidos en un 4x4, 50 personas prensadas, lo sueltan. Y ahí entra, lo que yo digo, un buen gerente del Instituto de Tierras y Colonización, don Teodoro Quirós, y nombra a Pablo Bejarano, que era el dirigente, funcionario de honor en delito, que le dice, porque en el juzgado se había prohibido a los precaristas entrar. Y a los dueños, esa es a la Mónica, pero no al funcionario elitico que tenía que arreglar. Entonces, él lo nombra, funcionario de honor, y vuelven a entrar. Pero, vamos a ver, un poco el antecedente. Estos precaristas, por decirlo así, eran ex trabajadores de bananeras, de la United Fruit Company, eran gente de la zona, no eran, como suele suceder ahora con los precaristas, en muchos casos migrantes, en muchos casos personas que viven precisamente del precarismo. Era gente que realmente necesitaba. No, no. Gente de qué, pues, que había perdido todo. Sí, había perdido todo. Incluso, algunos de ellos se habían estado en una invasión, después de las inundaciones del año 55, en el paso y el pasito, y habían logrado una tierra que después vino otra inundación y se las llevó y los dejó tirados en la calle. Entonces, ya ellos sabían lo que era el trabajar en parcelas solo, al mismo tiempo tenían la experiencia de la bananera, de trabajar en equipo. Entonces, ahí se dio la posibilidad de montar una gran empresa. Es una finca que empezó con 500 hectáreas, ahora tiene 1.000, yo voy a tener 1.500. Entonces, esta gente se mete ahí, pero aquí viene lo que es clave, y es que, si bien Don Teoro los apoya, y él acepta la visión de que la pobreza se supera con organización y apoyo técnico, pero organización autónoma de la gente, no alguien que venga a imponer ideas. Ah, sí, exacto. Es que son dos visiones, si usted tiene la visión de que estos son perdedores, aquí hay que ir a ayudar, ponga la manita aquí, entonces, eso no funciona, y además eso le permite a los funcionarios meter la mano en la caja. O sea, vamos a ver, la pobreza o la extrema pobreza no se soluciona con bonos. Yo creo que hay que hacer una diferencia entre lo que es asistencia y lo que es promoción. La asistencia, por ejemplo, con gente que ya perdió sus capacidades, son ancianos, hay que darles... Hay que apoyar. Hay que apoyar. O que acaban de pasar por una inundación y están sin casa, tirados, hay que darles asistencia, pero temporalmente. La promoción es la habilitación de estas personas para resolver su problema. Y esto implica una visión diferente del INAH. No es el INAH, venga de 8 de la mañana a 3 de la tarde en las instalaciones que yo tengo en no sé dónde, porque la gente tiene familia, tiene que trabajar. No es eso. Se necesita una capacitación in situ con la propia comunidad. Sí. Hay ejemplos muy valiosos del INAH. Por ejemplo, me tocó conocer un cazador allá en la zona de Osa que se metía constantemente a la reserva a matar animales para sobrevivir. Y el INAH, gracias a capacitaciones del INAH, in situ, termina convirtiéndolo en guía turístico ecologista. Bueno, pero es que eso es... Para darse cuenta que podía vivir de otra actividad. Pero vea usted que ahí tiene un gerente que piensa. Es como la casona de la caja del seguro en la zona sur. Ahí está el doctor Ortiz, Pablo Ortiz, que conoce a los indígenas y hubo una aceptación por parte de la gerencia de que se hiciera la salud considerando la medicina tradicional. Usted tiene un cuadrado que dice, no, tiene que ser así, con bata blanca. No, no funcionan las cosas. Don Miguel, bueno, estamos hablando del caso de Copesilencio que logra reunir a un grupo de campesinos y formar una gran cooperativa de Palma. Bueno, primero fue... Ellos arrancaron con papaya y arroz. Posteriormente, vino ya la Palma y el turismo que tienen ahí también. ¿Cómo llegan sus aportes hasta África? Tengo entendido que usted anduvo hasta por allá, por África. Es que este método de capacitación masiva que es desarrollar a la gente en la práctica resolviendo sus problemas, no los de otros. Es un método que trajo aquí a Costa Rica el doctor Clodomir Santos de Moraes, que era miembro de la OIT. Y él desarrolló ello. Tuve la oportunidad de participar en un laboratorio organizacional que él hizo en Batán en el año 73. Y ya yo venía promoviendo las cooperativas porque creía en eso, pero ahí aprendía cómo se hace, cómo la gente se apodera y le permite transformarse a partir del poder de la organización porque mientras la gente obedezca a la voz interior que le dice usted no puede porque usted es inútil, la cosa no camina. Camina cuando se demuestra en la actividad que puede hacerlo. Es eso, la actividad es la que transforma a las personas. no son los sermones, los sermones pueden ayudar, pero es la actividad la que transforma a las personas y les hace ver otro camino. Este modelo cooperativo que transforma comunidades ¿es muy propio nuestro o sucede en todas partes del mundo? Claudio Mir, lo que decía es esto, vea, el campesino tiene un artesano del agro, sabe la organización pero de la pequeña empresa, el obrero bananero no conoce esa forma de explotación pero sí la división social del trabajo y sabe trabajar con división social del trabajo. Como me decía uno de ellos, mira este compañero es buenísimo para hacer huecos, uno le enseña a uno y hace 300 iguales pero no opina sobre los demás, son gente muy especializada. Bueno, el asunto está en que ellos logran tener esta empresa y que no fue fácil porque los burócratas trataron en cierto momento de tener la experiencia que don Teodoro había autorizado a título de experimento, ¿verdad? Diciendo que los campesinos estaban manipulando la plata. Cuando don Teodoro me contó eso yo le dije mire don Teodoro si eso es cierto y usted es responsable de los bienes públicos y tiene razón ¿qué vamos a hacer? No todo es muy bien. Pero yo sé conozco a esta gente ¿por qué no los llama a su oficina? A los burócratas técnicos que están ahí y a los consejos de administración y los llamó y salieron para afuera los técnicos, ¿verdad? Porque don Teodoro se dio cuenta de qué estaba pasando ahí. Lo que pasa es que don Teodoro no solamente se comprometió con los campesinos sino que entró en conflicto con la junta directiva del delitco porque él estaba apoyando a los campesinos y había gente interesada en comprar esas fincas por precios baratos. Entonces propusieron y eso hay una película aquí un video que hizo creo que Mercedes Ramírez se llama Un hombre de otro tiempo y él lo dice no me querían este claro se me contó el presidente el don Francisco Lemus que fue jefe de abogados de ahí delito que él había visto una transacción donde un jerarca compraba una finca a 300 pesos la manzana en la mañana y la vendía en la tarde a 900 entonces don Teodoro dijo mire yo si quieren me voten voten yo aquí vine a darle tierra a los que no tienen y no a los que ya tienen vamos a ver empezamos el programa hablando de que mucho del problema que se suscita en nuestros países es que no hay una cabeza pensante pero ahora vemos el problema desde otra arista y es que los mandos medios a veces toman el poder y no permiten que la cosa avance estamos viendo problemas por todo lado pero eso depende del jefe ahí estaba don Teodoro y don Teodoro dijo no ustedes se me van verdad y no solo eso sino que ahí se intervino yo le llamo el hada madrina doña Julieta Pinto que se fue habló con don Pepe que era presidente en ese momento y le dijo mira Pepe están queriendo fregar a yo 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 quiero que me nombrese en la junta directiva del ITCO para impedir eso y don Pepe le dijo mira no te puedo nombrar en este momento pero te voy a nombrar en el IMAS para que apoyes esa experiencia vea usted como cuando hay un gerente que está comprometido con el país se puede funcionar con una institución que hay corruptos puede haber corruptos oportunistas los hay en todas partes pero si el que está dirigiendo exige resultados y pide este controles las cosas son diferentes desde la Universidad Nacional nosotros hicimos una tuvimos un proyecto con la Fundación Interamericana entonces aprovechamos para hacer un inventario una auditoría de estas cooperativas y que pasaba por ejemplo y eso después yo se lo pasé al padre Núñez que se lo pasó a José Manuel Salazar Navarrete que el mismo funcionario que el gerente manejaba la plata de dos cooperativas en su fuente personal es que si vemos el Estado como bienes de difunto que cada uno lo maneja pues la cosa no puede funcionar si vamos a ver el modelo cooperativo sin duda alguna ha ayudado enormemente a las comunidades de nuestro país sin duda alguna es un modelo que si se lleva bien ha logrado grandes cosas pero sí que también ha sido espacio para que un montón de vividores perdón la expresión pero le dé por la nuca a un montón de gente muchadora trabajadora porque he visto casos de cooperativas por ejemplo allá por el área de Turrialba en donde lamentablemente los asociados a esta cooperativa perdieron todo por culpa de directivos que se dejan todo el dinero estás viendo conversamos ya casi volvemos con más porque está interesantísima esta conversación con Miguel Sobrado sobre cómo cómo generar dinámicas para que las las comunidades puedan salir adelante sobre todo siempre con ciencia con planificación sobre todo con educación ya volvemos estamos de vuelta con su espacio conversamos hoy hablando con el catedrático político escritor podríamos decir que youtuber porque recientemente he estado haciendo unos videos didácticos muy interesantes el señor Miguel Sobrado don Miguel conversábamos en el bloque anterior sobre un ejemplo de cómo empoderar a las comunidades cómo sacarlas adelante con la posibilidad de que la gestión se pueda realizar siempre de la mano de un político con visión de un político que entienda claramente cuál es su responsabilidad dentro del estado que tenga claridad del papel no es que es que hay gente que dice es que yo soy empresario no el empresario tiene otra lógica empresario tradicional porque ahora hay empresarios modernos que no le importa llevarse en banda cualquiera o es que digamos el empresario normal tradicional es para hacer plata yo gano plata y se acabó así no se puede manejar una institución pública porque hay otros productos que la institución tiene que dar en términos de aprendizaje difusión de tecnología educación por ejemplo entonces las metas tienen que estar claras hay un ejemplo muy interesante que tiene que ver con Albert Einstein en donde se le decía es que usted es un gran un gran inventor le decían Einstein y Einstein en realidad más que ser un gran inventor era un genio es la visión es la visión cuál era la diferencia por qué era más que un inventor porque el inventor genera genera recursos genera dinero el inventor puede generar grandes grandes cosas para cambiar la vida este y hacer riqueza pero el genio el genio es el que pone esos inventos esa técnica ese estudio la visión que permite el invento al servicio de los demás el genio es el que transforma la humanidad y eso es lo que necesitamos necesitamos genios en este país hombres sabios yo diría personas sabias porque eruditos hay muchos y ahora con la inteligencia artificial usted resuelve muchas cosas dentro del conocimiento existente usted le mete ahí a la computadora y ya te resuelve hasta partidas de ajedrez pero sabio es quien sabe aplicar el conocimiento de la realidad que es cambiante y a veces el sabio puede ser el portero del instituto o de lo que sea que dice mira eso no va por ahí por esto y esto y esto porque está sintiendo las cosas no solo el conocimiento teórico es el sentido de la realidad que es mucho más compleja que los conocimientos que nosotros don Miguel quisiera que me converse ahora si usted un poco sobre prisma latinoamérica usted desarrolla junto con un equipo de trabajo investigaciones para analizar qué es lo que está pasando en determinado en determinada sociedad en determinado país en determinada región ustedes dan asesoría hacen casos de estudio ¿qué hace? nosotros lo que hacemos es recoger experiencias y transmitirlas por ejemplo una cosa clave es la visión epistemológica que suena muy muy complejo pero es cómo se ven las cosas por ejemplo Einstein dejó de ver el átomo como la parte más pequeña de la materia dijo no esto es masa y energía y eso cambió todo ¿verdad? ya eso de alguna forma se venía anunciando con la radiación y toda esta cosa pero bueno él logró sintetizar y a partir de ahí viene el cambio de visión es otra forma de ver la realidad nosotros tratamos de enseñar esto en América Latina la visión esta de que somos estamos determinados por la cultura o no podemos el maximalista la maximalista que no podemos hacer nada mientras no acabemos con el imperialismo esas son visiones muy parciales totales tenemos que ver el sistema como un todo el problema de la exclusión que no nos impide vivir en paz nos impide solucionar las cosas vea usted que Lula en los primeros gobiernos de él en Brasil hizo 29 universidades federales nuevas en regiones donde no había oportunidades Andrés Manuel lleva 100 universidades nuevas construidas y yo le añadiría a estas experiencias que son Petro viene por ese camino también dice yo no voy a hacer cárceles más grandes yo voy a crear oportunidades porque no es con represión que se van a resolver no es que la represión no haga falta en ciertos momentos hace falta ¿verdad? si usted no pone orden no puede hacer nada pero otra cosa muy diferente es no actuar sobre las causas pensar que actuamos sobre los efectos sino sobre las causas entonces nosotros hemos dicho hay que ver la cosa con esta visión hay que incorporar a la gente y se la incorporamos ¿con qué? con educación pero educación para el siglo XXI no para el siglo XX ahora hay que darles a los muchachos manejo de software libre inteligencia artificial prepararlos para lo que venga hay una experiencia muy interesante de Arnoldo Mora un ingeniero que trabaja en la zona este sur de de Limón donde fue al colegio de Salamanca a darle una clase y los chiquillos le dijeron vea don Arnoldo díganos una cosa usted nos va a enseñar algo diferente que nos permite salir de las bananeras y de los narcos de entrada y entonces él les dijo sí yo les voy a enseñar para que ustedes resuelvan los problemas con nueva tecnología y nuevas cosas la gente está harta de esas educaciones mediocres sobre todo en los colegios que están desfasados entonces necesitamos una educación de calidad pero también necesitamos bueno además de que el apagón educativo es una cosa seria está afectando a las últimas generaciones pero además de eso que hacemos con la gente que perdió la oportunidad educativa y que Lina les dice tienen que tener el noveno año tienen que tener bachillerato ¿verdad? ahí usted cerró las puertas eso con la metodología de Clodomir nosotros lo hacíamos íbamos a las comunidades y les decíamos no le puedo enseñar un montón de cosas que hicimos con la Universidad Nacional en la zona sur y aquí produjimos un video llamado Sendero de Esperanza entre la UNA y el CINART sobre una experiencia en la zona sur donde la gente llegábamos y les decíamos ¿ustedes quieren capacitación? claro todo el mundo levanta las manos ¿y de qué cosas? de esto, de esto muy bien nosotros vamos a garantizar los recursos para que ustedes contraten profesores aquí mismo y tienen que buscar las instalaciones donde se van a ir los horarios que se van a hacer así tienen que estar organizados para eso don Miguel un detalle usted que estuvo en la academia que estuvo en dos universidades nacionales las universidades costarricenses tienen autonomía la Universidad de Costa Rica la Universidad Nacional hacen esto van más allá realmente están dando una oferta académica acorde con las regiones en donde tienen sus sedes no este hay innovaciones muy importantes pero las universidades no son autónomas porque están amarradas por una serie de reglamentos y procedimientos que las que les impiden las hacen hacer el culto a los papeles yo les voy a contar una experiencia tuvimos una un proyecto en la extensión de la UNA con Judesur Judesur nos dio una plata para formar formadores perfecto primero dos meses las la hicimos en conjunto con Senecop instalaciones de Senecop no había ningún problema el tercer mes tenía que ser en las puras comunidades rurales entonces este ahí contratamos unas señoras porque les tenían de comer eran 17 comunidades que nos sale toda la la administración no pueden hacer eso porque porque las señoras no están inscritas en la caja de seguro porque no tiene factura timbrada porque ¿no? y querían parar eso mire una una inversión de ciento y pico de millones no mándenlos a la casa porque no se puede yo me acuerdo que yo fui a hablar con mi hermano y le digo mira que es esta locura y se mandaron al carajo yo te ayudo en el juicio y la rectora me apoyó pero otro era un gato viejo ya para entonces pero otro profesor se desarma pero vamos a ver ¿por qué no hay líderes? ah vamos a ver pucha es que hay muchas muchas formas de ver esto ¿por qué no hay líderes que inspiren que demanden que este tipo de sistema burocrático sistema existencialista ahí se venga abajo o sea es que nos falta nos falta gente que ponga los puntos sobre las cías diciéndole que los rectores conare tiene que hablar con la contraloría para establecer un sistema de controles de acuerdo a los planes universitarios y no de acuerdo a una serie de normativas que son idiotas mi hermano Juan José me decía que lo que importante es la constitución y las leyes matrices que frente a esto las disposiciones administrativas son secundarias pero hay que tener visión y hay que hacerlo no hay que reducir los controles no hay que hacer los efectivos sobre lo que realmente importa Miguel se nos está yendo el tiempo y quiero preguntarle tantas cosas pero podemos hacerlo en otra oportunidad por supuesto y la haremos las veces que sea necesario existe en nuestro país algún grupo algún conjunto de pensadores que puedan ir marcando marcando esta ruta que no sea solamente el plan de gobierno del gobierno de turno que va diciendo es que esto es lo que vamos a hacer porque yo digo sino existe un grupo de pensadores que se lo une habitualmente para discutir estas cosas hay una institución que se llama el programa Estado de la Nación PEN que es yo diría una herencia de la universidad necesaria que se montó en los 70 por el padre Núñez que es una universidad al servicio de la gente por eso fue que la UNA empezó con carreras para responder a la ruralidad y a gente que estaba excluida en aquel entonces y el Estado de la Nación lo que hizo fue agarrar un montón de investigaciones que habían sueltas por todo lado y articularlas en función de las necesidades nacionales y al principio casi que con un esfuerzo personal de las personas que estaban ahí don Miguel Gutiérrez Saxe don Jorge Vargas Cuyel ¿verdad? hoy en día usted ve que cuando va a haber resultados del Estado de la Nación toda la prensa está encima ahora los políticos perdónenme pero no entienden mucho ni no leen tampoco pero ahí está ahí está el núcleo principal de esto y por otro lado a nivel latinoamericano nosotros estamos tratando de hacer lo que hizo Joaquín García Monge en su época que logró tener la tercera revista de más circulación en el continente que hacían en el garaje de su casa ahí en Desamparados ¿verdad? porque esto tiene solución continental yo estoy feliz con Petro estoy feliz con Andrés Manuel estoy feliz con Lula ¿verdad? vamos a ver Bori cómo nos pinta bueno vamos a ver son líderes comunistas hay que decirlo perdón líderes son líderes populares populares sí pero ya digamos pero con un comunismo superado me llamó poderosamente la atención la semana pasada un Lula haciendo convenios con los Estados Unidos cuando la lucha comunista siempre fue contra el imperialismo bien lo decía usted yo estuve en el partido vanguardia popular y estando director de la escuela de planificación y promoción social en los años 70 firmamos un convenio con la fundación interamericana porque hay intereses comunes ellos querían reforma agraria nosotros también ¿cuál es el problema? ellos por razones geopolíticas nosotros por razones humanas y de desarrollo hay convergencias el comunismo soviético se cayó en 1989 eso hablar de comunismo hoy en día es hablar de no sé de cadáveres ¿verdad? que no tienen nada que ver hay gente que se llama de izquierda o de derecha lo que pasa es que la diferencia es que si roban con la derecha lo roban con la izquierda lo que pasa es que siguen la retina de la gente exacto eso no es así es veamos resultados los resultados son los que hablan no son palabrerías huecas y organización la organización es la base de los cambios la gente organizada en cooperativas en asociaciones de diverso tipo que está innovando por ejemplo aquí se ha ignorado completamente apta asociación de pequeños productores de Talamanca mira ahí está el futuro 90% es el clúster más grande de Costa Rica Miguel nos queda mucho mucho de que hablar pero el programa llegó a su final le agradezco muchísimo habernos acompañado el día de hoy tratando de dar una luz de cómo debe haber una transformación política debe haber políticos más conscientes de las realidades de las comunidades incluso la más metida en la montaña el político debe gobernar para todos y también hablar de cómo la comunidad debe trabajar en equipo no podemos seguir siendo individuos que hacemos las cosas a lo individual y solo por intereses propios y personales gracias por habernos acompañado esto fue conversamos hoy en compañía de don Miguel Sobrano muchas gracias mucho gusto